Anzou es una localidad y municipio español perteneciente al extremo oeste de la provincia de Huesca, lindando con Navarra y Francia. El pueblo conserva uno de los cascos urbanos mejor conservados del Pirineo y fue declarado Bien de Interés Cultural como conjunto arquitectónico. Destaca la iglesia parroquial de San Pedro del siglo XVI con varios retablos de la misma época y la Casa Torre Medieval. Pasear por la localidad sin perderse ningún rincón es recomendable. Sus habitantes hablan además del español el ansotano, variante de la lengua aragonesa. En el año 1272, el rey Jaime I de Aragón concedió a Anzou diversos privilegios adjudicándole el papel de guardián de acceso al valle del río Aragón, dando así acceso libre a los pastos fronterizos. En 1375 se firma el tributo de las tres vacas. Se trata de un acuerdo para compartir pastos y fuentes entre navarros, bearneses y ansotanos que rege todavía hoy en día. Las dependencias parroquiales conservan un interesante museo etnográfico y las escuelas nacionales del año 1927 merecen una visita. Por otra parte, Anzou conserva uno de los trajes tradicionales más ricos y variados de España. Su fiesta de la exaltación, el último domingo de agosto, fue declarada Bien de Interés Turístico Nacional. Todo el pueblo queda transformado como si estuviésemos al principio del siglo. En el centro de interpretación de la naturaleza podemos ver proyecciones sobre la flora y la fauna pirenaica, destacando la importancia de la conservación del oso pardo. En el año 2010 desapareció el último oso autóctono del Pirineo. Su nombre, Camille, ha dado lugar a una travesía circular de los valles del Bearn, Roncal, Anzou y Hecho, donde residía. Lo aconsejable es realizarla en seis días pernoctando en los refugios y albergues de la ruta. Tiene una longitud de 104 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel. Recorre lugares espectaculares del Parque Natural de los Valles Occidentales y del territorio francés para conocer el Parque Nacional de los Pirineos. Uno de los pueblos más bellos de Aragón es Hecho. Ha sido siempre una villa importante, rica en historia y tradición, además de belleza arquitectónica. El reino de Aragón, que se extendió hasta Nápoles, nació aquí, en Hecho y Canfrán. Progresivamente se anexionaron los valles próximos, la Jacetania y los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Tiene como visitas obligadas su iglesia románica y el museo etnológico con una rica colección de trajes, chesos. Las chimeneas troncocónicas son típicas de estos pueblos. Hecho es una de las localidades que mejor conservan la lengua aragonesa, conocida en el valle como Cheso, del cual se han editado la gramática y el diccionario. Se enseñan en la escuela de forma optativa y lo hablan casi el 80% de la población, desde ancianos hasta niños. El puerto del Palo y la calzada romana fueron probablemente los pasos más utilizados por los peregrinos hasta el siglo XI. Luego cedieron protagonismo a Sompor, más accesible. Existe un museo arailerible de escultura moderna y unos paneles informativos de más de 30 rutas circulares por el valle, con toda la información necesaria. A dos kilómetros del pueblo de Hecho se sitúa el de Siresa, donde se ubica el monasterio de San Pedro, monumento nacional desde 1931. Fue construido en el año 833 y quizás sea el más antiguo de Aragón. Solo se conserva la iglesia, que fue totalmente restaurada después de un incendio durante la Guerra de Independencia. La actual fachada es románica y data de 1082. La actual fachada es románica y data de 1082.